Y venimos a ver, a conocer la fiesta. Un saludo a toda Iberoamérica, si es que mi mamá me ve, saludos a ti también. La revista es muy popular en México. Es una videorevista muy bien hecha. Bien, bien importante lo que está haciendo Latin Spots. Qué bueno estar viendo cómo por primera vez una revista latinoamericana cumple cuatro años y llega a una cosa tan importante. Es una muy buena idea haberlo hecho. Me parece bueno tener un ojo y una crítica así que nos evalúe a todos. Yo creo que Latin Spots es una biblia. We'll be right back. Do ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!